Coahuila, un estado con energía. Estamos muy contentos de estar acá. Le agradezco a Don Joel Nochebuena, que es el delegado de Sede Sol Federal, que esté con nosotros. Y si ustedes me permiten, me dirijo a él para comentar algunas cosas que ustedes saben. La primera, Don Joel, es que este municipio es Pueblo Mágico. Bueno, junto con Viesca, con Parras, con Arteaga, con Candela, con Cuatro Ciénegas, Guerrero es Pueblo Mágico. Nosotros, Don Joel, tenemos seis Pueblos Mágicos en Coahuila, de los cuales cinco son con la administración del presidente Peña. Cinco son de estos cuatro años que lleva el presidente Peña. Hace unos días estuve con el señor presidente de la República y le obsequié un libro que queremos pronto presentar aquí en Guerrero sobre los Pueblos Mágicos. y él estuvo ojeando y en ese libro, por ejemplo, viene nuestra parroquia de aquí de Guerrero. Le comenté que con el INA, con Instituto Nacional de Antropología, la vamos a restaurar para conservarla, porque es una joya y también porque es un orgullo de este pueblo. Muy cerca de aquí está la frontera y muy cerca de aquí está una misión que hemos restaurado sus accesos, que el señor alcalde ha estado muy pendiente de eso. El señor alcalde es un gran promotor del turismo de Guerrero. Hoy viene mucha gente de Estados Unidos a conocer este lugar que hace rato le dije yo, es histórico y que ellos lo saben y le di las razones por las cuales es histórico el municipio de Guerrero. Hemos hecho muchas cosas para regresar la paz. Allá en el municipio de Hidalgo, donde tuvimos un evento similar a este, ahí construimos un cuartel para el ejército con fondos del gobierno del Estado. Ahí también está Fuerza Coahuila en otro cuartel. Un poquito más delante está la Marina. Aquí enfrente construimos otro cuartel del ejército mexicano y las cosas empiezan a regresar a la tranquilidad. Pero estos caminos, ustedes lo saben, eran difíciles y eso le pegaba primero a la tranquilidad de esta gente que es gente muy buena, don Joel, muy trabajadora. Que sus familias, algunas de las familias de acá y lo sabe el señor cronista, tienen asentados aquí cientos de años. Lo segundo, don Joel, es que no venía turismo. Lo tercero, es que le estaba pegando a la industria económica. Lo cuarto, es que en el subsuelo de acá hay gas shell. Ahora no se saca por el costo del barril de petróleo. Pero es un tesoro este gas shell que está en la profundidad, que es patrimonio de los guerrerenses y que en algún momento, cuando las condiciones económicas sean favorables, lo sacarán y será para beneficio de estas familias, de esta gente de aquí. Pero tenía que estar las cosas en paz. y creo que ustedes me dirán, si no, hemos ido revirtiendo la violencia. Por eso aquí reconozco al presidente Peña y las más de 232 preparatorias que nos ayudó a tener en Coahuila. Las ocho universidades que nos apoyó a tener aquí en Coahuila, una en Piedrannegras, cerquita de aquí, allá hay una universidad, para que los muchachos pues tengan que estudiar y no estén a merced del crimen. Otra cosa que le agradecemos al presidente Peña es la coordinación con las fuerzas federales. Y otra cosa que le agradecemos al presidente Peña son muchos recursos que nos están permitiendo a Tony, a su servidor, hacer obras que si no, no pudiéramos hacer como estas de los pueblos mágicos, como la del fondo de hidrocarburos. ¿Cuánto nos tocó el año pasado de hidrocarburos aquí? 25 millones. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio? En el año. O sea, ese puro apoyo es más que todo el presupuesto total. Por eso usted ve que nuestro pueblo está bonito, ve que hay infraestructura y eso también nos permite a nosotros decir que aquí va a haber pintura para todas las casas del pueblo, no para unos sí y para otros no, que entregamos un programa de focos para todos los guerrerenses, para todos los hogares, que además estamos entregando un programa alimentario para todos y con la gestión que hemos hecho, algunos de ellos se llevan un programa de empleo temporal. De las gracias al Secretario de Desarrollo Social, yo le comenté al señor Presidente de la República el día que estuve acá, le llevé esas fotografías de Guerrero y le presumí que Guerrero está en Coahuila. ¿Cómo la ven? Que Guerrero es un municipio importantísimo y bueno, Tony, tenemos que seguir haciendo cosas, hay que arreglar la escuela, ya estoy haciendo la gestión para que termine el arreglo de la escuela y habrá otros proyectos que hagamos durante el año. Muchas gracias por recibirnos en Guerrero.